El doctor Salvador Mendoza Rede amablemente ha excedido a hacernos una semblanza sobre la vida y obra del santo patrono de la adoración nocturna, San Pedro de Jesús Maldonado. Les ruego encarecidamente que lo escuchemos durante un momento, nos va a poner unas diapositivas y nos va a hacer una semblanza de la vida de San Pedro de Jesús Maldonado. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, le agradezco al padre, ¿verdad? La adoración nocturna y pues a la parroquia, ¿verdad? Esta oportunidad que me han dado para darles unas breves datos biográficos del padre de San Pedro de Jesús Maldonado. Bueno, nosotros pues lo conocimos por muchos años, mis abuelos, mis tíos abuelos convivieron con él y pues en la casa era muy común este escuchar pues los datos del padre Maldonado. Se hizo un video, ¿verdad? Se hizo un video y también se va a pasar, no sé si todavía, si estaba ya disponible, pero posiblemente también lo pasen en las parroquias. Y vamos a empezar con estos datos. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Sí, acercadme. O aquí. Ahí está. Bueno, el Padre Maldonado Él nació en la ciudad de Chihuahua, en el barrio de San Nicolás Ahí tenemos una fotografía del barrio de la Colonia Obrera Él era hijo de Apolinar Maldonado, que era originario de Valle de Allende Y de Micaela Lucero, originaria de Parral Bueno, en 1892 fue bautizado en la Parroquia del Sagrario La Parroquia del Sagrario, pues, ocupa el centro de la ciudad de Chihuahua Y el templo de la Parroquia del Sagrario, pues, es la Catedral de Chihuahua Aquí tenemos una imagen de la Catedral de Chihuahua, pues, en ese tiempo De muy pequeño, pues, aprendió las primeras letras En una de muchas de las escuelas que tenía establecidas un sacerdote El padre Delgado, sacerdote jesuita Y su maestra fue una señorita que enseñó las primeras letras Marianita Gómez Como un dato curioso, pues, sabemos que esta señorita Al estallar la revolución, se incorporó a las fuerzas de Francisco Villa Y alcanzó el grado de coronela A los nueve años, ingresó a la escuela de los padres paules En donde se distingue por su piedad y dedicación Y fue durante su niñez, pues, un poco enfermizo Lo cual se reflejaría en su vida Sin embargo, pues, en las fotografías que tenemos ya de su vida adulta Se ve, pues, saludable, fuerte y saludable Aquí tenemos una fotografía de cuando recibió el Cuando entró la... aquí está el padre Maldonado Vemos que tiene un tamaño, pues, menor que los demás niños Posiblemente, pues, era un poquito más débil Y a los trece años, ingresó al seminario diosesano En donde todos lo apreciaban por su alegría, bondad Y debido a las privaciones sufridas durante la revolución mexicana Y a su debilitada salud, tuvo que dejar el seminario Dedicándose a aprender música, piano, música, ¿verdad? De entre ellos, piano, armonio y violín Dejó el seminario por un tiempo Tenían muchas privaciones en la revolución, ¿verdad? Había hambre, había persecución Entraban los bandos en pugna Y había muertos, había carencia de todos Entonces, pues, todas esas privaciones tuvo que sufrir el padre Maldonado De niño Pero una vez que caminaba con el violín bajo el brazo Rumbo a una clase Se encontró con el padre Manuel Enríquez Y él le dijo, le dijo, ese no es tu camino Y se dice, pues, que el padre reconoció la voz del señor Y regresó de lleno y entusiasmo a continuar sus estudios sacerdotales A los diecisiete años, ingresa al seminario conciliar de Chihuahua El padre, José Morales Preguntándole al seminarista Maldonado Después de unos ejercicios espirituales ¿Cuál era el propósito que había obtenido? Y el seminarista Maldonado le contestó He pensado tener siempre mi corazón en el cielo y en el sagrario También se dice que sus compañeros lo apreciaban mucho Y él daba ejemplo de humildad, obediencia y bondad Este diálogo con el padre Morales Pues sería recordado siempre Incluso aquí tenemos un dibujo donde dice Quiero tener mi corazón en el cielo y en el sagrario Eso fue en el año de 1923 Aquí tenemos una fotografía En donde el padre Maldonado al centro Se encuentra con algunos seminaristas Con algunos seminaristas Y en 1918 Terminaban su preparación sacerdotal La cual se llevó a cabo con muchas dificultades En medio de la revolución mexicana Donde había desolación y temor Balaceras por todos rumbos Y estando enfermo en la ciudad de México El señor obispo de Chihuahua Monseñor Nicolás Pérez Gavilán Que era el segundo obispo de la diócesis de Chihuahua Fue enviado a la ciudad de El Paso, Texas A recibir las órdenes sagradas Aquí tenemos una fotografía del padre joven ¿Verdad? Un poquito antes de recibir las órdenes sagradas Es la última fotografía que tenemos de él Antes de ser sacerdote En El Paso, Texas Le confirió la orden sagradotana El señor obispo de la diócesis de El Paso Monseñor Jesús Schuller Sacerdote jesuita La mañana del 25 de enero de 1918 O sea, el 25 de enero de 1917 Perdón Esta es una fotografía del señor obispo Don Nicolás Pérez Gavilán Que fue el segundo obispo de la diócesis de Chihuahua Y que era el obispo cuando el padre Maldonado Se ordenó Y el cual no pudo ordenarlo Debido a que se encontraba enfermo en la ciudad de México Y este es el monseñor Antonio Schuller Era el obispo de El Paso, Texas Y él fue el que ordenó sacerdote al padre Maldonado Recibidas las órdenes sacerdotales Se regresó de inmediato a Chihuahua A preparar su primera misa La cual celebró con toda solemnidad En el templo de la Sagrada Familia El 11 de febrero de 1917 Está ahí un poquito Festividad de la Virgen de Lourdes O sea, un día como hoy Este, celebró la misa Y Esta misa se llevó a cabo En el templo de la Sagrada Familia Que está ubicado en la calle 11 O la calle Venustiano Carranza Aquí vemos el frente Del templo y el interior Ahí en esta En este templo fue donde celebró su cantamisa El padre Morales El que una vez le había dicho Que le había preguntado Cuál había sido su propósito Pues le recordó Él fue el encargado de la humilía Y Le recordó El propósito que había dicho De mantener su corazón En el cielo y en el Sagrado Y se dice que el padre Pues temblando de emoción Elevó la hostia Y ofrendó su vida Por la remisión de los pecados Lo cual pues sería realidad 19 a 19 años de su cantamisa Es decir, 19 años después Murió asesinado El mismo día Una vez que se llevó a cabo La primera misa La primera parroquia A la que fue enviado Fue a la de San Nicolás de Carretas Que atendió junto con la de San Lorenzo En donde formó grupos De la Adoración Nocturna Mexicana También Fue enviado a atender La parroquia de San Francisco de Borja Estos pueblos pues están Ahí cerquitas Aquí está la de San Nicolás de Carretas Y Aquí están los templos Pues a donde fue enviado Donde estuvo en esa región Dicen que en esa región Pues no había otro sacerdote Porque casi todos Habían Este Sido Expulsados De la ciudad de Chihuahua Bajo la persecución religiosa Los padres paules También que Tenían el seminario Muchos de ellos Eran extranjeros Y entonces también Los Por Fueron expulsados Del país Entonces era el único Sacerdote que había por ahí En 1920 Pues Contrajo la influencia Así como ahorita Estamos en esta pandemia En En 1918 Empezó una pandemia Que terminó Más o menos En 1920 A finales de 1920 Y el padre Maldonado Pues contrajo La influencia Que era Parecida a esto Hubo una mortandad Terrible Murieron Aproximadamente Unos 60 millones De personas En el mundo Y Por esta razón Pues tuvo que retirarse De carretas Por orden superior Era una mortandad Terrible Porque no había Pues Los medicamentos Suficientes Durante su estancia En Chihuahua Mientras se recuperaba De la De la influenza Pues Este Permaneció Ahí en la En la ciudad Aquí lo vemos Con otros sacerdotes En el tiempo Que estuvo En la ciudad De De Chihuahua Recuperándose De la influenza Una vez Recuperado De la influenza La primera ocasión Que se ha enviado A San Luis Fue el 8 De febrero De 1922 El 6 De marzo Se hizo Cargo Del templo El padre Santiago Valencia Entonces Él estuvo Nada más Desde el 8 De febrero De 1926 Y el 6 De marzo Se hace Cargo Del templo Otro padre El padre Santiago Valencia Y entonces Es cuando Al padre Maldonado En octubre De 1922 Es trasladado Aquí a nuestra ciudad A la parroquia De Santo Cristo De Burgos Dura poco tiempo En este tiempo Estaba la persecución En su apogeo Si ustedes Revisaran Los Los archivos Históricos Verían como hay Desde las autoridades Civiles Desde el presidente Municipal Desde las Logias Mazónicas Era un clima Anticatólico Anticlerical Y en muchos casos Violento Entonces El padre Pues por El vencedor Serotal Que tenía Es acosado Y perseguido Con saña Principalmente Por mazones Mazones Anticlericales Pues aquí En este templo Estuvo el padre Todo este tiempo Y Cuando estuvo Aquí en Jiménez Estuvo Viviendo En la casa De la señora Refugio De Anda De la señorita Refugio De Anda Aquí vemos El sitio ¿Verdad? Aquí en En la esquina Está una tienda Aquí está La iglesia Del santo Cristo Y ahora En el sitio Donde vivió El padre O donde se alojó El padre Pues es una Carpintería En el corto Tiempo Que estuvo En Jiménez Y bajo La persecución Religiosa En los archivos Parroquiales Que hemos revisado Consta Que bautizó A 111 niños De los cuales Pues algunos Fueron De Estación 1 De Estación Rosario Durando De Parral 2 De Camargo 1 De Villa López Fueron Creo que 39 De Coronado 1 Y el resto De Jiménez Realizó También 16 matrimonios Y pues Muchas También De los Sacramentos No fueron Registrados Porque Muchos Se realizaron Pues en la noche A las sombras De la noche Alumbrados Solo con una Vela Mis Abuelos Me platicaban Que Salían Los adoradores Nocturnos Y se ponían En las esquinas Y mediante Silvidos Anunciaban Que Si había Policías Que si no había O si había Soldados O no había Y Le Abrían el Camino Al padre Para ir a Asistir A un Enfermo Para realizar Algún Matrimonio Para realizar La Sagrada Eucharistía Para cualquier Otro Para los Bautizos Pues La lectura De todas Estas cosas Nos trae Muchos Recuerdos Muy Reconfortantes ¿Verdad? Porque Muchos Familiares Convivieron Y estuvieron Junto a un Santo Y Pues Muchos De Estas Familias O descendientes De estas Personas Pues Viven En la Actualidad Nombres De Bautizados Padres De ellos Padrinos Algunos De ellos Que Quisimos Nomás Traerlos Quizá Alguien Conoció A la Señorita Edilia Cobos Quizá También Alguien Conoció A la Señorita Carmen Granados A la Señorita Antonia Esquivel A la Niña Pues Porque Fueron Bautizos Edilia Cobos Antonia Esquivel Esa Esa Letra Es la Letra Del Padre Maldonado Como Consta Allí En los Archivos De la Parroquia Matrimonios Pues También Algunos Matrimonios Por ejemplo Está el Señor Luciano Núñez Cuya Familia Todos Conocemos Este es Abuelo Del Doctor Núñez De la Doctora Núñez El Matrimonio Adolfo Flores También Es Una Familia Muy Conocida Aquí Y Así Hay Muchos Otros A mí Se me Currió Nada Más Poner Unas Dos Unas Cuantas Fotografías De los Archivos Pordena Que Se Translade La Ciudad De Chihuahua Todavía Así Herido Y Maltrecho ¿Verdad? Firma Que El Padre Maldonado En el Libro Dice Con fecha Del 27 De Diciembre Hago Entrega De la Parroquia Archiprestado Del Santo Cristo De Burgos Y Esa 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 De Chihuahua Fue Enviado Nuevamente A San Nicolás De Carretas Y Enviado A Santa Isabel El Primero De Y Permanece Hasta 1937 De Aquí Se Fue A A A Chihuahua Y De Chihuahua A Santa Isabel En 1922 Se Inicia Como Caballero De Colón Y También Forma Grupos De La Adoración Nocturna Mexicana De La CJM Y De La Agrupación De Hijas De María Pero En Ese Tiempo Que Estaba En San Isabel Inicia Su Gestión Como Gobernador Fernando Orozco Y Nombra Como Jefe De Guardias Rurales A Francisco Ponce Y En Ese Tiempo También Se Recibe De La Capital De La República Una Orden De Aprehensión En Contra Del Padre Maldonado Acusándolo De Y De La Ley De Cultos Porque En Ese Tiempo Estaba Prohibido Ejercer El Ministerio Realizar Cualquier Tipo De Sacramento O Muchas Prohibiciones Habían Francisco Ponce Pues Era un Esbillista Y Después Se Inició Como De Las Defensas Sociales Ahí Y Pues Él Había Cometido Este Este Señor Ponce Que Era Jefe De La Policía Rural Cometió Crímenes En Contra De Varios Compañeros Y Es Un Perseguidor Incansable Del Padre Maldonado Durante Un Año Este Esta Persona Persiguía Al Padre Y El Padre Se Mantuvo Descondite Descondite Celebrando Misa Confesando Por La Noche En Ese Tiempo Pues Todavía Era El Único Sacerdote En La Región Porque Los demás Estaban Fuera Del Estado Pero Sucedió Un Hecho Verdad Que Francisco Ponce Fue Asesinado En 1932 Y En Su Lugar Se Nombra Andrés Rivera Andrés Rivera Pues Fue El Asesino Del Padre Maldonado Aquí Pues Hay Algunos Cuartos Donde El Padre Celebraba Misa También En Cañón De Numurachi En Santa Isabel Varias Ocasiones Se Lebró Misa Y También Ahí Se Escondió Y El 10 De Diciembre De 1927 Muere Su Madre Micaela Lucero De Un Ataque Al Corazón En El Pueblo Donde Era Sacerdote O sea En Santa Isabel Después Vino Otra Persecución Al Chihuahua General Rodrigo M. Quevedo Se Reinician Las Persecuciones De Nueva Cuenta En 1934 Fue Acusado De Violar La Ley De Cultos Y El Jefe De Policía El General Raúl Mendiola Va A Santa Isabel Y Va A Prende Lo Lleva A Chihuahua Lo Encierra En Los Calabozos Del Cuartel De Policía Lo Somete A Intensos Y Cansados Interrogatorios Y Por La Noche Fue Sacado Fuera De La Ciudad Para Someterlo A Una Tortura Psicológica Le Forman Un Cuadro Un Pelotón De Fusilamiento Pero Al Ver Este Jefe De Policía Que Tenía Un Hermano Que Era Muy Católico Y Pues Este Era Todo Lo Contrario Pero Al Ver Que No Perdía El Valor Y Que En Vez De Sentir Miedo Suplicar Que No Lo Mataran Formó Sus Brazos Con Sus Brazos Una Cruz Y Esperó Su Muerte Y Al Ver Este Policía Mediola El Valor Y La Humildad Sacerdote Ordenó Que Lo Llevaran A Ciudad Juárez En Un Vehículo De La Policía Y Lo Dejaron A La Mitad Del Puente Entre Juárez Y El Paso Texas Ahí Fue Recibido Por Los Caballeros De Colón Del Paso Texas Y Lo Acomodaron Con Una Familia Ahí Estuvo Pues Recuperándose De Otra Vez De Todos Los Malos Tratos Que Había Recibido Pero No Pudo Adaptarse Al Otro Lado De La Frontera Y Vivir En Estados Unidos Sabiendo Que Aquí Pues Estaba La Región Sola Sin Sacerdotes Y Regresó Santisabel Disfrazado De Paisano Un Miércoles De Ceniza Era Un Día Como Hoy Pero Fue Miércoles De Ceniza Era El Primer Día De Cuaresma Fue Detenido El Padre Maldonado En La Boquilla Por Un Grupo De Hombres Aquí En Esta Casa Este Es Donde Donde Fue Detenido El Padre Dicen Que Cuando Llegaron Los Los Policías O Las Personas Armadas Pues Se Escondió Lo Llevaron A Esconderse A Este Cuarto Que Estaba En La Parte Posterior De La Casa Pero Esta Gente Armada Entró Lo Buscó Y Finalmente Pues El Padre Salió Aquí Lo Vemos Saliendo Del Cuarto Donde Fue Aprendido Y Hicieron El Camino De Allí De Esta Parte A Santa Isabel Por Por Esta Calzada Por Esta Alameda Hasta La La Hasta Aquí Hasta La Presidencia Municipal Era De Dos Pisos Y Cuando Llegó Lo Acompañaron Muchas Mujeres Y Iban Suplicándole A Los Policías A La Gente Armada Que Lo Soltaran Y Que Lo Soltaran Pero No Sacaron Nada Cuando Llegaron A La Presidencia Pues Entraron También Las Mujeres Pero Fueron Sacadas A Golpes Y Entonces Se Quedó Solo El Padre Y Lo Subieron Por La Escalera Pero Ahí En El Camino Pues Lo Sorprendieron Este Andrés Rivera El Presidente Municipal Y Francisco Frías Y Pues Lo Agarraron Le Dijo Con Mucha Rabia Que Así Lo Querían Agarrar Le Arrancó Un Mechón De Pelos Y Luego Cayeron Los Tres Sobre El Padre Golpeándolo Con Sus Pistolas Y Al Caer Al Suelo Pues Lo Siguieron Golpeando Dice Que Se Resbaló El Cuervo Por La Escalera Pero Francisco Frías Lo Ató Al Cuello Y Lo Arrastró Hasta Subirlo Otra Vez Al Segundo Piso En Donde Lo Siguieron Golpeando El Padre Maldonado Pues Quedó Inconsciente Agonizando Le Quebraron Un Brazo Le Hundieron Un Ojo Le Sacaron Otro Le Quebraron Varios Dientes Y Sus Labios Quedaron Tumefactos Y Todo Su Cuerpo Lacerado Los Asesinos Después De Esta Orgía De Sangre Se Dedicaron El Resto De La Noche A Emborracharse No Dejando Dar Ningún Auxilio Al Sacerdote Hasta Que El Señor Obispo Dándose Cuenta Dijeron Le Hablaron Que Lo Que Había Pasado Habló Con El Gobernador Y Entonces Enviaron Un Vehículo A Recogerlo Lo Recogieron Y Lo Entraron En El Hospital Central Se Cuenta Que Cuando Llegaron Los Policías Que Ellos Pedían Una Constancia De Cómo Estaba El Padre En Qué Condiciones Porque Después Iban a Decir Que Ellos Lo Habían Golpeado En El Camino Y En El Hospital Central Fue Tratado Por El Doctor Jesús Torres Enríquez Y El Doctor Alberto Enríquez El Padre Sixto Gutiérrez Pues Le Dio Sacerdote Porque En Ese Tiempo No Se Permitía La Entrada De Sacerdote Sin Mucho Menos Llegar Asistir A Una Enferma Falleció El Día 11 De Febrero Un Día Como Hoy Aniversario Número 19 De Su Cantamisa El Mismo Día 19 Años Antes Había Celegrado Su Primera Misa Aquí Está El Cuerpo Del Padre Donde Vemos Su Cara Toda Enflamada Los Dientes Caídos Le faltan Muchos Dientes Y Todos Sus Labios Y Toda Tumefacto La Muerte Pues Se dio A Conocer Dice Muere En Hospital Central De La Ciudad De Chihuahua El Sacerdote Pedro De Jesús Maldonado Luego De Haber Sido Golpeado Brutalmente En Santa Isabel Chihuahua Por El Alcalde Jesús Salcedo Andrés Rivera Francisco Frescas Jesús Flores Y Otros Algunos De Ellos Mazones Contagiados Por La Intolerancia Y El Odio Antireligioso Principalmente Anticatólico Andrés Andrés Rivera Era Un Ex Villista Que Traicionó A Francisco Villa Y Huyó A Estados Unidos Con El Dinero Allá Permaneció Hasta Que Murió Villa Regresó A Santa Isabel Y Se Convirtió En El Cacique De La Región Después De La Autopsia Se Autorizó Su Inhumación A Las Seis De La Tarde De Ese Miércoles De Ceniza Y Los Católicos De Chihuahua Pues Conmocionados Por El Brutal Asesinato Asistieron Llevando En Hombros El Féletro Desde La Casa Del Señor Obispo Hasta El Panteón De Dolores Como Vemos Aquí En La Fotografía En Tanto Pues También Los Católicos Eran Nada Más Los Que Estaban Conmocionados Porque Casi Los Anticlericales ¿Verdad? Pues Incluso Sus Verdugos Exhibían Su Sadismo Presumiendo Las Prendas Quitadas Al Sacerdote Andrés Rivera Le Quitó El Reloj Otros Le Quitaron La Bufanda O El Abrigo El Maestro De Ahí De Santisabel Se Apoderó De Su Máquina De Escribir Y Otros Se Repartieron Sus Ropas El Gobernador Talamantes Que En Hace Tiempo En Hicieron En Un Periódico Del Paso Texas El Católico Post Del Paso Texas Justificó El Asesinato Produciendo Que Pues Que Violaba La Ley De Cultos Constantemente Y Que No Hacía Caso Esa Era La Causa Y El Motivo Por La Que Lo Habían Asesinado Y Un Señor Laborde Ahí En El Paso Texas Jefe Del Partido Comunista Consideró Como Heroico Su Crimen Y Llamó A Estos Asesinos Como Camaradas En Febrero De 1937 O sea El Miércoles El Miércoles Falleció El Padre Y Luego Se Organizaron Los Católicos Para Hacer Una Marcha Fue El Miércoles De Ceniza Y El Domingo Que Fue El 14 De Febrero De 1937 Se Reunieron Casi 100 Mil Católicos En La Ciudad De Chihuahua En Una Marcha De Protesta Por El Asesinato Del Padre Maldonado Dicen Que Comenzó El Centío Desde El Parque Lerlo Se Extendió Hasta La Plaza De Armas Frente A La Presidencia Municipal Y Llega Hasta El Palacio Del Gobierno Gritando Viva Cristo Rey El Gobernador Y Las Autoridades De Chihuahua Temerosos De Que La Marcha Se Volviera Violenta Salieron De Chihuahua El Secretario De Gobierno Maestro Mazón Trata De Impedir La Marcha Los Miembros De La Asociación Católica De Jóvenes Son Arrestados Multados Acusados De Perturbar El Orden Público Y Desobedecer A Las Autoridades Y Tocar Las Campanas De La Catedral En El Santuario De Guadalupe Y Otras Iglesias Esta Actividad De Tocar Las Campanas Pues Estaba Prohibida En Esa En Esa Época Entonces Pues Todo Esto Sucedió Incluso Después Del Padre Aquí Vemos Una Foto En La Plaza De Almas Donde Están Reunidos Los Católicos Y Sigue La Marcha Hasta El Palacio De Gobierno Se Dice Que El Presidente Municipal Ordenó A la Policía Que Detuviera La Marcha Sin Darse Cuenta Que La Esposa Era Una De Las Dirigentes Que Venían Allí En La Marcha De Protesta Y Esta Es Una Fotografía De Los Jóvenes De Muchos De Los Jóvenes Que Fueron Detenidos Aquí Vemos A Estos Cuatro Jóvenes Encarcelados Por Participar El 13 De Junio De 1986 Se Inició La Causa De Canonización Luego De Haberse Recibido El 12 De Octubre De 1984 Una Exhortación De La Sagrada Congregación Para La Causa De Los Santos Para Que Se Iniciara La Instrucción Dios De De La Causa De Canonización De Desreverento Padre Pedro Maldonado Lucero Y Teniendo Además El Mil Óstat Concedido Por La Santa Sede El 23 De Octubre De 1985 Todo Este Tiempo Pues Estos Esfuerzos Culminaron El 22 De Noviembre De 1992 Cuando Juan Pablo II Beatificó Solemnemente En La Basílica De San Pedro A Cristóbal Magallanes Y 24 Compañeros Más Entre Ellos El Padre Maldonado El 22 De Junio De 1999 En Presencia Del Papa Juan Pablo II La Congregación Para La Causa De Los Santos Promulgó El Detreto Para La Canonización De Los Mártires Y El El Año Del Gran Julio 2000 El 21 De Mayo Se Llevó A Cabo La Canonización Sus Nombres Fueron Cristóbal Magallanes Sacerdote Romano Adama Sacerdote Rodrigo Aguar Sacerdote Juan Álvarez Mendoza Sacerdote Luis Martizán Sacerdote Agustín Caloca Cortés Sacerdote Mateo Correa Magallanes Sacerdote Atilano Cruz Alvarado Sacerdote Miguel De La Mora Sacerdote Pedro Esqueda Ramírez Margarito Flores García Sacerdote Pedro de Jesús Mantenado Sacerdote Manuel Morales Laico Justino Olona Madrigal Sacerdote David Roldán Laico Torillo Romo González Genaro Sánchez Delgadillo David Uribe Velasco Sacerdote Tranquilino Ubiarco Rojas Sacerdote José Isabel Flores Varela Sacerdote David Galván Bermúdez Sacerdote Pedro de Jesús Méndez Montoya Y pues aquí estaba una fotografía de todos esos mártires apareció por ahí una una fotografía un cuadro un dibujo donde pues dice que el cielo se está llenando de santos mexicanos y pues estos datos que yo pude recopilar y presentarlos a ustedes un video que no estoy seguro si ya estará listo pues viene bien acomodado todo esto incluyendo pues con con la música una un canto que pues muy conocido en aquel tiempo ese era el cambio de los muchos muchas gracias agradecemos agradecemos a todos su exposición tan clara y excelente que le damos un fuerte aplauso aplausos 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 gracias 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 y a ha me me Eres una flor, blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señor, ven a mí, ven, ven a mí, póreme con tu manto lleno de amor. ¡Gracias!